Muy buenos días, a continuación le presento los hechos más relevantes en Puebla de la madrugada de este miércoles 29 de mayo. A primeras horas de la noche se registró un aparatoso accidente vehicular sobre el periférico ecológico a la altura de Santiago Momoxpan. Se trató de una carambola en la que cinco vehículos estuvieron involucrados, mismos que circulaban sobre esta vialidad con dirección a Tlaxcalancingo. Elementos de la policía estatal arribaron al lugar y resguardaron la zona por más de una hora, mientras se realizaban las diligencias correspondientes. En este hecho no hubo lesionados de gravedad. Los automóviles afectados fueron trasladados a dirección de seguridad vial y se espera que el responsable realice el pago correspondiente para la reparación de los daños. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad a la orilla del tren de Balsequillo, esto en la colonia Santa Cecilia de San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán. El cuerpo del ahora oxiso presentaba tres impactos de bala en el pecho y el cadáver se encontraba maniatado. Fue una habitante de la comunidad quien reportó a las autoridades la presencia del cadáver. Elementos de la policía estatal y paramédicos arribaron a la zona. Minutos después, se confirmó que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre que hasta el momento no está identificado. El lugar estuvo acordonado mientras se realizaba el levantamiento del cadáver. Extraoficialmente, se presume que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas y que el cuerpo fue aventado desde un automóvil en movimiento, por lo que unidades de la policía estatal resguardaron la zona y sus alrededores por algunas horas. El fuerte viento registrado durante la tarde-noche del día de ayer ocasionó que la bandera monumental ubicada en el Parque del Cerro de la Paz se desgarrara por la mitad, hecho que también representa un peligro, ya que mucha gente acude a la zona a realizar actividades físicas, por lo que lo invitamos a extremar precauciones. Se espera que las autoridades correspondientes den pronta solución. Ponga atención a esta información si usted circula sobre la avenida Manuel Espinoza Iglesias a la altura de la 18 Sur, ya que los cuatro semáforos de la intersección de estas vialidades no están funcionando. Transeuntes hacen un llamado a las autoridades correspondientes para su pronta reparación, ya que este desperfecto representa un riesgo para automovilistas y peatones. Lo invitamos a extremar precauciones. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Rubí del Razo.